Mi papá fue de los primeros que fundaron las silletas. Llegábamos allá y tum, tum, compra flores, sí. Y así conocimos a Medellín y Medellín nos conoció también. Quiero que ese día nos veamos para abrazarnos, darnos besos y todo, decir, tirar besos, flores y todo, porque ese es el día más feliz que hay aquí en Antioquia. Antioquia